Antes de comenzar, te recomiendo ver todo el video, pues nos aclara completamente el bloqueo que desde la Asamblea se ha hecho para blindar las pensiones doradas o pensiones de lujo. Nos han engañado completamente. La diputada Pilar Cisneros presentó un proyecto de ley para rebajar y eliminar las pensiones doradas. Sin embargo, los diputados que aman al pueblo ya se encargaron de archivar dicho proyecto. No olviden que en un solo día esos mismos diputados aprobaron el proyecto para que el colibrí sea un símbolo nacional en Costa Rica. ¿A ustedes qué proyecto les parece más importante? Luego de la denuncia de la diputada Cisneros, veremos a los diputados escribiendo pretextos para evitar sacar a discusión el proyecto para bajar las pensiones doradas. Buscan mil excusas. Que en la Sala Constitucional, que en la Organización Internacional del Trabajo y hasta que no se podía porque iba en contra de la Constitución. Hay que resaltar que los únicos que tienen el poder para hacer modificaciones parciales en la Constitución son los diputados de la Asamblea Legislativa. En el video nos dicen que han hecho todo lo posible. Inclusive, un diputado del Frente Amplio, inflando el pecho orgulloso, dice que lograron bajar los montos a la mitad. Pero al final siguieron siendo pensiones doradas. Imagínense, antes eran pensiones platinum. ¿Cuántos de estos premiados con pensiones doradas son de la UCR y apoyan a la izquierda? Nos queda claro por qué la izquierda presiona, pero no tanto, ¿verdad? Valiente igualdad que busca la izquierda que sigue la ley del embudo. Lo estrecho para otros y lo ancho para uno. Así son pues estos caviares que de igualdad solo parecen estar interesados en la de género. Ya hablo de la LGTB y todas las letras y signos que suman a diario. No se puede rebajar más porque lo dice la ley, argumentan. Ellos han hecho la ley y ya lo dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Otra diputada se infla como un pavo real diciendo que cuando ella fue diputada en un periodo anterior participó en bajar esas pensiones y al parecer se siente muy orgullosa. ¿Qué le quedaba? Imagínense, si ahora cobran hasta 14 millones. ¿Cuánto cobraban antes? ¿38 millones? Era demasiado robo. Definitivamente cuando se descubrió tenían que hacer un poquito de show para no quedar tan mal. Posteriormente, otro diputado le da la razón a la diputada Cisneros indicando prácticamente que fue un robo con traje y corbata. Y doña Pilar pone la estocada final al tema. Lo que da más tristeza y rabia a la vez es el triste y mediocre argumento que utiliza la última diputada para tratar de quedar bien. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Bueno, yo he venido hablando con el diputado Acuña sobre este proyecto de ley también. Hay un principio de justicia básica que deberíamos mantener en el tanto se puedan compensar los recursos que va a dejar de recibir el fisco. Ojalá tuviéramos ese mismo empeño en lograr esa justicia con las pensiones de lujo. Para lo cual no veo ninguna voluntad en esta Asamblea Legislativa. Me acaban de decir que archivaron el proyecto de ley que yo había presentado con algo tan básico, tan básico, como que el Estado como patrono pague la misma contribución a todos. Ah, no. Al Poder Judicial hay que darle el triple, al Magisterio hay que darle más, y los diputados se prestan a ese jueguito de dar, de fomentar esas injusticias entre ciudadanos de primera categoría y de quinta categoría. En este caso, con los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados, hay esa misma injusticia, que sí estamos dispuestos a corregir. Y yo he hablado varias veces con el diputado Acuña, y me parece que es cuestión de sentarse a hacer el ejercicio, de ver a qué se sube y a qué se baja, la tasa impositiva, digamos, para poder hacer que Hacienda no vuelva a tener otro hueco fiscal. Otra vez vuelvo a hacer alusión. No te rompo, doña Pilar, para ampliar cinco minutos del receso. Sí, señora. Continúe. A ver, otra vez vuelvo a hacer alusión a lo que nos dijo ayer el ministro de Hacienda, que no puede ser que aquí cada comisión trabaje independientemente, promoviendo proyectos de ley que le van a quitar recursos al fisco, un poquito por aquí, un poquito por allá, otro poquito por allá, mientras que se le exige al gobierno atender todas las necesidades básicas de la población, con toda razón, efectivamente. Entonces, yo lo que le ofrezco al diputado Acuña, de parte de la fracción oficialista, es trabajar en los diferentes escenarios con el Ministerio de Hacienda, para lograr que se logre un equilibrio sano en esto y poder llevar justicia a los trabajadores independientes. Como les digo, ojalá, con otros proyectos de ley, los diputados tengan la misma actitud para quitar las inmorales e ilegales, es un robo legalizado, las pensiones de lujo. Donde gente aquí en Costa Rica recibe pensiones de millones de colones, 10, 12, 14 millones de colones, sin haber cotizado. Y nos obligan al resto de los costarricenses a pagar esas pensiones por las cuales nunca cotizaron. Y es una injusticia increíble. Y aquí, por pura politiquería, diría yo, o por miedo a los sectores que están defendiendo su patio, no se atreven a quitar esas pensiones de lujo. Y realmente, a mí, en lo personal, me parece algo vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. Y seguiré luchando con todo empeño para lograr quitar esa injusticia, así como ahora vamos a empezar esta lucha para quitar la injusticia que hay entre los trabajadores asalariados y los trabajadores independientes. Muchas gracias. Tal vez en otra sesión podamos abrir la discusión de este tema. Nada más aclaro algo, y los esfuerzos que se hicieron en 2014, 2018, se llegó a lo máximo permitido por nuestra constitución política, se llegó al límite que permitía nuestra constitución y que permitían también los convenios internacionales como la OIT y otros que nos advertían de que había que respetar esos principios. Entonces, nada más esa discusión la podemos abrir en otro espacio. Yo quisiera cerrar la discusión del proyecto que estamos aquí porque ya se mereció el receso. Muy en corto, respecto a lo que señalaba la diputada Cisneros, la ley 9383, la ley marco de contribución especial de regímenes de pensiones, fue propuesta por el Frente Amplio, aprobada en el 2016, implica ahorros de 4.700 millones de colones en el 2020, debe ser más ahora, por efecto de reducción de esas pensiones, el doña Pilar, sí que se han hecho cosas. Yo entiendo que podría valorarse otras medidas, pero tiene que valorarse también en lo que es factible, de hacer dado el marco constitucional, que uno puede tener diferencias, digamos, respecto a esos criterios, pero existen, y dado que existen son una realidad. En realidad, con ese proyecto se ahorran miles de millones de colones, hoy es ley de la República, y fue propuesta justamente por el Frente Amplio, pueden revisar la historia, parte de los proyectos de hecho que se apoyaron, se aprobaron en compañía de un acuerdo que hicimos con otras fracciones. Fueron alrededor de seis proyectos que aprobamos, de 2014 a 2018, siendo yo diputada, y estando también con la fracción don Jonathan Acuña, y don Felipe García también en la fracción de la unidad, y estaba Luis Paulino también como viceministro, y conoce muy bien los proyectos, fueron más de seis proyectos que se aprobaron para quitar privilegios en las pensiones. Se hizo todo lo posible para eliminarlas, y doña Pilar, nada más, solo lo mencionamos para que no quede... Han escuchado cuántos diputados repitieron el plato, estuvieron en una asamblea y regresan otra vez, y son de los tres partidos de siempre, Liberación Nacional, Frente Amplio y El Pusco. Parecería que están acostumbrados al poder ya vivir del Estado. Dense cuenta, hicieron lo posible según la ley, sin embargo, ellos estaban ahí para modificar las leyes, pues tenían el poder para hacerlo, y con más esfuerzo, lograr grandes cosas. En el aire como que no se ha hecho nada en el país, se han hecho muchos proyectos, pero sí, nada más aclaro, y don Jonathan continúe, le interrumpí. No hay problema, nada más para tener una idea, de hecho con ese conjunto de leyes, las más altas se reducen hasta en un 55%, que es el límite que dispone la propia sala constitucional, fundamenta un convenio de la OIT, y ahí es donde hay unas limitaciones, digamos, que disuelve la sala. Uno podría estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero es una realidad. Inicio. El tema de pensiones no se cierra, y creo que es un temazo que hay que entrarle siempre. Y voy a decir algo que yo difiero de magistrados y de todos los que saben de leyes, porque a veces uno dice lo que dice la Constitución Política, pero a veces la Constitución Política la interpretan diferente a lo que dicen las letras, porque yo he leído la Constitución Política que dice que debe haber un único régimen de pensiones. Demuéstreme otra cosa, pero eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿en qué momento se permitió otro régimen y otro y otro y otro? Lo dejo ahí, pero es un tema que hay que entrarle. Sí, es una discusión que podemos abrir en otro momento. Tiene don Felipe 30 segundos. Sí, efectivamente. Ya el diputado Jonathan Acuña recapituló mucho lo que se iba a decir, porque en esa discusión se había interpretado que ya eran derechos adquiridos y lo que se pudo hacer es grabarlas. Igual también cuando, por ejemplo, usted ve los salarios en el sector público, hoy vi una nota de los alcaldes y los salarios están congelados porque tienen un tope. Efectivamente, un tema que sobra sobre la mesa, pero también dentro de lo que nos abocan esta comisión, compañeros y compañeras, y parte de la discusión, es efectivamente cómo a veces los diferentes créditos se mandan a diferentes comisiones. Aquí notamos que don Felipe no grita como lo hace en la asamblea. Hasta lo notamos muy correctito y modosito. Ojalá fuera siempre así. ¿Por qué esta actitud? ¿No será que posiblemente crea que pudieron hacer mucho más? Y bueno, esas son cosas de Lorinoco, que tú no sabes, ni yo tampoco. Acá lo vemos muy correctito tratando de salir del tema. ¿Por qué será? Si tan orgulloso se siente de sus logros anteriores. Sinceramente, ver a esta gente tratando de buscar la manera para justificar lo que a algunos nos parece injustificable, resulta extremadamente nauseabundo y hasta vomitivo. Vamos a votar el crédito ahora a la Alianza Francesa para la cooperación, para el desarrollo que se dictaminó de económicos. Hay otro que está en gobierno y administración. Entonces, que efectivamente, los controles que tienen que definir cada uno de los órganos. Doña Pilar, 30 segundos. Sí, señora. No, nada más para abonar a lo que dijo el diputado José Joaquín Hernández. Efectivamente, la Constitución dice que habrá un solo régimen de pensiones. Pero los grupos de poder, por supuesto, los grupos que tienen ascendencia sobre la Asamblea Legislativa, crearon esos regímenes de pensiones absolutamente espurios, ilegales. Eso se llama un robo ilegal. Y la Asamblea Legislativa, las diferentes Asambleas Legislativas no han tenido la voluntad de quitarlos del todo. La OIT dice que se puede eliminar, por ejemplo, el 55%, que se les puede rebajar el 55%. Ah, no, la Sala Cuarta dice que el 50%. ¿Por qué? Simplemente porque tienen un criterio diferente. ¿Y qué me cuenta de las instituciones que además le dan una pensión regalada a sus trabajadores? Caja Costarricense, a él le dio un poquito más de tiempo. Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular. A ver, o sea, señores, por favor, pongámonos las manos en el corazón. Estas pensiones le cuestan al Estado miles de millones de colones que podríamos gastar en otro. Y es un robo. Aunque usted, doña Paulina, diga que no, es un robo. Porque mucha de esa gente no cotizó para lo que recibe. Muchas gracias. Todo lo contrario, doña Pilar. Coincidimos en el mismo objetivo. Y de hecho, trabajamos en muchos proyectos, siendo yo diputada 2014-2018, y aquí hicimos los esfuerzos posibles hasta donde no lo permitió la ley. El hecho de tener que respetar derechos adquiridos es un problema en nuestro país y en todas las legislaciones de todos los países que se rigen con los convenios también internacionales. Deje su importante opinión sobre estos diputados en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.